Muy buenas a todos, seguimos aquí con EternaLights Y bueno, ya tenemos el primer orb, ya lo tenemos conquistado Me he vuelto aquí al camping Para irnos de Pindy Nos hemos vuelto para hablar con la señorita A ver que nos dice Gross, todos lo sentimos La inminente sombra El sentimiento de ansiedad Se fue Aunque ahora siento Una... Una sombra en ti, una sombra sobre mi No obstante suprimida Vaya hombre Hola Que fue lo que hiciste Me cargue a un bocachancla Lo que tenia que hacer Todo lo que era de el Lo que tenia que hacer, no Evidentemente el rey esqueleto escogio meterse Con las personas equivocadas Ah vale, pues ya esta, de una No se, me estabas asustado, digo ahora tenemos Una sombra negra en nuestro En fin, bueno no nos daban misiones Así que perfecto, bueno pues ya tenemos el primer Orbe, han estado toqueteando cosillas Ahora el teclado ha cambiado, osea Algunas teclas han cambiado, pero bueno nada de importante Ahora el escape no funciona, que es con lo que he quitado Yo las cosas, que ahora tienes que darle a la i Inventario, pim pim pim, y bueno he estado vendiendo Un monton de cosas que teniamos, porque Me han dado mas objetos, he ido a comprar Otra espada exactamente igual Que esta, pero a su vez me han dado Esta, osea es decir que los rangos Osea las cosas que te salen de las espadas Las habilidades, utilidades, o como Quereis llamarlo, son totalmente Aleatorias, osea Porque por ejemplo, esta Esta, la que teniamos es 85 de daño mas 25 de vida Y sin embargo esta es menos daño Pero mas vida Bueno pues Yo me quedo con la de mas De daño, asi que la vamos a combinar Pum, ya esta, nivel 16 Ahí esta, enorme 92 de daño, y he estado Deshaciendo todo, vale, basicamente lo destruimos Esta no puedo porque es la principal Pero esta si, la destruimos y nos da Bueno pues materiales con los cuales Haya estado fabricado o Materiales que te da simplemente al destruirlas Asi que como la mayoria me daba Polvo de tec, y me daba madera Creo que con un poco de suerte Podriamos tener para comprar incluso Otra mas, cosa que no nos vendria nada mas O incluso para mejorar Para mejorar un poco lo que viene ese No se porque he estado vendiendo de todo Con lo cual, esperemos a ver ahora cual es el resultado final de todo esto Vale, el resultado final es que Nos falta mineral Uff, bueno falta poco mineral eh Y podremos comprar otra espadita mas Ni tan mal Y con esta Vale, las sombreras requieren Menos mineral Podriamos mejorarlo tambien pero me voy a esperar para la espada Si, yo creo que esperarse para la espada es lo mas logico Bueno pues a partir de aqui Yo ya no lo he jugado vale La beta cerrada que nos dejaron jugar Era hasta aqui Asi que vamos a ver que tenemos por aqui Pues tenemos un orbe de los 4 requeridos Y tenemos que ir a New Haven Que New Haven esta aqui Asi que se nos viene un camino dificil Un camino nuevo Y el destino es New Haven New Haven o como quereis llamarlo Me da lo mismo El caso es que Nos vamos Bien amigos, he cruzado el puente que nos separaba una zona de otra Con lo cual dejamos a Torre Alta por un tiempo Y nos vamos a centrar en New Haven ¿Y New Haven que es? ¿Que es? ¿Que por que pasa? ¿Por que ibas ahi? Que no me acuerdo Bueno pues ahi vamos basicamente porque nos dijeron que Eran los que enviaban suministros a Torre Alta Y un dia de repente dejaron de hacerlo Hacia la derecha A Wewulf Woods Vale Izquierda a Great Plains Vale a Great Plains Ya fuimos Asi que ni derecha ni izquierda Por el medio ¿Por que? Porque nosotros somos asi Somos unos exploradores natos Porque ir por la derecha o por la izquierda Cuando podemos cruzar por todo el santo medio Asi que bueno Que vemos por aqui A ver tenemos una especie de ruinas ¿No? Hacia una montaña hacia la izquierda Con algo al fondo tambien Vamos a cruzar Los arbolillos de aqui me gustan un poco mas Las grandes llanuras Ojito Cambiamos de zona Y vamos a ver a ver que ocurre Alli al fondo Opa Madre mia que bajada mas espectacular eh Agua a la derecha Enemigos a la izquierda Se supone que aqui son a partir de nivel 15 para arriba Con lo cual venimos con nivel 15 Esta osea justisimo la verdad Justisimo venimos con el nivel apropiado Vale mucha calavera por ahi Pero el venir por el medio significa venir por el camino que no hay ni dios ni cristo Esto es como un poco desierto Vamos a darle aqui un poco de vidilla Nivel 20 Evento cerca Retomar el fuerte Osea nivel 20 Sabéis lo que nos van a dar no? Bah Un poco de acción no nos vendrá mal Ojo Oh que es eso? Goblins? Duendecillos? Uf 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 Ay Vale 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 El volumen esta un poquito alto pero bien Venga vamos Vamos pillar goblincillos Duendecis que son? Goblins son goblins Vale perfecto Ojo uf que me ha dado con Me ha dado con magia y me ha tumbado tal cual? Vale vale Osea que me ha dado con una especie de magia que he visto tarde y me ha quitado toda la vida del tirón Bueno no se si me haya bajado ya a la mitad pero osea Vale hay que tener cuidado con la magia chicos Recordar no acercarse a la magia Sobre todo cuando vienen de goblins Hemos pillado Hemos pillado Hemos pillado Espera que vuelvo aquí Me vuelvo Me vuelvo Mira amigos pues dirás Uy que haces aquí ahora? No ibas a volver Si He vuelto me he cargado a todos Menos a uno que Oh madera roja Menos a uno que se había quedado De hecho era ahí donde estábamos luchando y demás Menos un goblin que se había quedado pillado al borde por fuera No era capaz de matarle de ningún tipo de las maneras Ni él tampoco podía avanzar dentro del circulo para... Y bueno he tenido que volver a reiniciar a cargar y me he dicho mira Nos vamos por otro lado Así que he decidido seguir el camino de la derecha Y la verdad es que es bastante bonito esta zona de aquí Y he dicho bueno pues a ver Si nos daban dos caminos algo habrá que podamos ver Así que he ido por el caminito de la derecha como decía Y bueno pues estamos llegando aquí Que efectivamente era lo más inteligente Ir por el camino que te marcaban para ir siguiendo las misiones y demás ¿Esto qué es? Un esqueleto ¡Uy! Cuidado con la... ¡Eva muchacho! Vale esa magia es la que nos mató la última vez Así que cuidado Les dura un ratito y luego se le quita Dale, dale crack ¡Dale! Ahí está, para tu casa Y el otro está haciendo al fondo lo mismo ¿sabes? A ver llega un punto en que se te acaba la magia Y ahí es cuando te voy a reventar Tú aún no lo sabes pero yo te lo estoy contando Mira el del fondo se ha acabado ya Uh y a ti también Pues espérate que ahora es cuando reviento Oh no Nivel 31 Oh lo que me ha dado pero muchacho Pues hoy va a ser el día en que vamos a pillar bastante ¿no? Bien Bien Cambémonos un poco O sea que resulta que son nivel 31 O sea que me sacan 15 niveles Bueno pues vamos a tirar directamente abajo Porque ya será la tercera o cuarta vez que tengo que reiniciar desde allí Ojo hay una estatua de un soldadito ahí Bueno vamos a hacer una cosa Voy a grabar aquí Por favor Y así por lo menos si me matan Ya no tengo que hacer el camino de vuelta Que será como la tercera o cuarta vez que lo hago Descansa por dios Descansa Muy bien Salimos aquí a plena luz del día Perfecto Por la mañanita temprano Vale aquí que tenemos Aparte de a nadie Ojo espérate Cosas nuevas Cosas nuevas Bueno de ni Ol lo chaval Piedra Madera roja Vale O sea Aquí requieren igual Polvo de tec Requieren piedras Y madera Pero madera roja Es una madera distinta en esta zona Ok Pero vamonos a lo que nos interesa ¿no? Bueno tenemos el escudo que no usamos Tenemos un hacha Si Más 656 de vida Más 306 de daño What? 306 de daño 612 de daño Adjudicamos Urium cuchilla Como próximo material a construir señoras y señores Damas y caballeros Adjudicado Bien Necesito Esencia de tec Tienes esencia de tec Ni idea de donde se consigue Piedras Me falta una Madera roja Me faltan 22 Ya iremos cogiendo Y mineral de Urium Vale hay que farmear mucho No nos engañemos Ok Y aquí en el tema de pociones Que tenemos huevo en este lugar Gran poción de vida Sauce lloron Papapica Bueno me va a tocar farmear cosas Vale pero bueno tenemos cositas nuevas por aquí Ya hemos grabado Oh vamos a activar el portal por dios santo Que podamos venir aquí Super rápidos y veloces Madre mía niño Madre mía que se vienen super armotes Osea el truco va a ser conseguir el super arma en cuanto podamos desde luego Muy bien Pues activado el portal Quiero ver que es esto de aquí Ya que aquí no hay nadie Está todo más vacío que vacío Ojo Ahí Vale perfecto Vale los tinesos estaban ahí arriba Que ojito que son 15 niveles Bueno en realidad en 16 niveles Ooooo Vale Interactuar Tres Ok Ah vale pues espera 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 que hago aquí de traductor Hago aquí de traductor Pensé que iba a ser un este sin más que te ponía pues monumento a fulanito y menganito Pero no 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 Pues oye traducimos aquí no pasa nada Todo sea traducir Con mi super ingles ya lo sabéis Hay un monumento con una inscripción La ruptura de la tierra y los siete árboles Vale Leer más Leer más Quiero leer más Bien Entonces sigue así Mira ahí estaba el rey muerto Montado en el En el En el Drake of En el que? Es solo Drake Drake of Drake No se que es eso vale Sinceramente Drake of Drake Si alguien lo sabe que lo ponga luego por los comentarios y así nos enteramos todos Vale Que más Que más Que más Dice Sus ojos no brillaron bajo el sol ardiente En ese terrible día Porque en algún lugar A ver a ver a ver Porque en lugar de una cara Allí fue olvidado Ya sabéis que mis traducciones son un poco me Osea Pero estas están llevando la palma Madre mía increíble Pero una traducción No seré yo el que traduce el mundo Si dependís de mi Ojito no vais a entrar en la misa en la mitad Bien Vamos a ver Un ejército de muertos vivientes avanceo hacia Beor Y los pocos heroicos que se impusieron en su camino Porque me ca... Es que tengo un programita que me lo traduce Pero claro se le va la olla Se vistieron con una armadura resplandeciente Vale Osea bien Ok Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bien Eh... La luz Pelearía contra la oscuridad una vez más Pero... Eh... Pero cambiaron sus vidas para siempre Pero nuestras vidas cambiaron para siempre Interesante Muy interesante Ojo Madre mía Que me quita... Fuera Madre mía Que me pilla aquí con el traductor en la mano Madre mía chaval Nivel 33 Osea si antes era nivel 31 y me quejaba Pues ahora son nivel 33, nivel 31 Un golpe y me matan Lo hemos visto Lo sabemos Podemos hacerlos Y si les stuneo Más todavía Importantísimo que no me den ni un solo golpe Osea... Otra cosa... No! Pero es importantísimo que no me den ningún golpe Uff chaval Vamos a cargarnos a uno Vale, uno menos del cual preocuparse Eso es Vamos Defensores Volver a la luz Ahí estamos Uff chaval que rápido Se ha soltado ahí el móvil traductor ahí Uff Vale Nota mental No volver a leer eso Vamonos de aquí Bueno, vale El día de hoy se está complicando un poco Dirás... Bueno, a ver Has pillado un par de veces Si... Ojo, esto es... Efectivamente Y esto es la madera roja Vale, esto es lo que tenemos que farmear a partir de ahora Si yo golpeo los árboles No cae más madera ni nada de eso, no? No Vale, bien Tenemos a los de arriba Es que esto es un poco complicado Vale, por aquí arriba Tengo un punto al que llegar Y veo muchos enemigos Claro, teniendo en cuenta que los enemigos todos me sacan un montón de... De vida y de daño Esto se antoja bastante complicado Uh, un puente colgante Avancemos por el puente colgante Venga, para adelante Eso sí, a... Cuantos más nos matemos Más nos van a dar, no? Más experiencia nos van a dar, eso desde luego Y ahora qué? Derecha, izquierda... Ahora sigamos el camino de la derecha Dirías ¿Por qué? ¿Y por qué no? O sea, si la pregunta es ¿Y por qué no? Vale, continuamos A ver, por aquí hay un cofre Pero está Arriba del todo Aquí hay rocas flotantes Y suena algo extraño La grieta ¿A quién me puede decir dónde estamos? Vale, o sea que... Me he ido por el camino de la derecha Me he metido aquí Me he metido aquí Me he puesto que es la grieta cuando estábamos aquí O sea que... Me estoy yendo a niveles 15 y 60, ¿no? Y ya me he enfrentado a... Venga Tira para atrás Tira para atrás, majete Que nos estamos yendo a la zona siguiente Que todavía no nos toca Imaginad porque nos sacan niveles para aburrir Vale, pues ya sabéis que esta zona está un poquito vetada Básicamente hay que ir a otra Tenemos que seguir por nuestra zonita Tranquilamente ¿Puedo marcar? New Haven Ahí Márcamelo Que se ha debido de marcar de antes Eso es Vale, vale Es para allá Para allá Para atrás, muerte Segura Segurísimo Es para allá Porque estamos en la zona de la grieta Que no tenía ni que haber venido a esta zona todavía Pero ojo Ya sabiendo lo que hay ahí Y a qué nivel está Si conseguimos una espada de esas Ojito Ojito Que destrozamos el fuego, eh Consigo una espada de esas Con materiales de por aquí Y no te puedo decir Cómo rompemos el juego De qué manera Vale, vale Vamos a irnos para atrás Vamos a ir a la zona en la que estamos Que nos va a venir muy bien Vale, estaba a punto de irme Cuando me he dicho Oye, ¿y por qué no sube la torre? Digo, bueno, pues es verdad ¿Por qué no subimos la torre? Vale, subimos la torre Imaginad porque el punto de... El... El punto del torpe es para mí Pero el punto de misión está aquí Y sacamos algo de provecho de todo este lugar ¡Ojo! Un señor Barboso Hola señor Barboso Con mucho gusto Entra Ya, ya estoy Espera, 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 espera Que ahora te llamo a la puerta ¡Toc, toc! ¡Ja, ja! Además que no es un lugar para ir de vacaciones Te aconsejo que te vayas de este lugar Estoy aquí por una razón Dime, ¿tú sabes algo de este bosque? De los horrores que ocurrieron en este lugar Yo lo dudo Eh... Hay monstruos por todo el cañón Aquí hay cuatro de esos Encuentra los monumentos He dicho monstruos Ya voy a poner monumentos Encuentra los monumentos Descubre que ocurrió por ti mismo Después hablamos Regresaré pronto Pero no más pronto que tarde También te lo digo Así que... Espera, ¿puedo seguir subiendo? Sí Puedo seguir subiendo Puedo seguir subiendo Puedo seguir... ¡Oh! ¡Cofrecillo rico, rico! ¡Uh! Veinte balas de slug Pues ni tan mal Y por aquí nada más, ¿no? Vale, bueno pues Hay cuatro monumentos de ese tipo Hemos encontrado el primero Ok Y ya... Bueno, sabemos que hay tres más A lo largo de todo el camino Y tenemos que encontrarlos Pero... Ahora básicamente no Más adelante Vale, ese sería el primero Pero... Nosotros... Estamos como a bajo nivel, ¿no? Para esto, yo creo Quiero seguir yendo a New Haven Creo que New Haven es... Es... Es lo mejor ahora mismo Así que sigamos hacia New Haven Vale, volvemos a la zona de antes No me voy a meter lo del círculo Para que no se me quede pillado de nuevo Vale, y por aquí hay otro tipo de mineral Que será pues Lo que tendríamos que conseguir Para... Para la nueva zona No sé cuánto llegaremos de capitulo Habré cortado bastante Pero bueno, mi intención es llegar por lo menos Al... Al final del todo Y vamos a ver qué pasa Y entrarnos un poquito más De que es lo que está pasando con la vida Vale, ok New Haven Vale, pues hemos llegado a New Haven ¡Ojo! Menudo... ¡Halo! Pero bueno... Menudo poblado ha salido de la nada, ¿no? Todos aquí escondiditos Yo es que soy muy de irme por las rocas Vale, tenemos una esencia eterna Perfecto Vale, hay un puentecillo Allá hay gente New Haven New Haven ¡Opa! Ahí estamos Pues ya hemos llegado Ya estoy aquí ¿Por qué he llegado? ¿Por qué he llegado? Ya estoy aquí ¿Tú te pareces a la de pueblo anterior? Ojo ¿Por qué tienes armas? Y pone aquí un... ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué necesito? Pues... Básicamente sobrevivir Vale, ¿qué tenemos por aquí? Espada de... Pitimini ¿Qué espadas son estas? Por favor Habiendo visto lo anterior ¿Quién quiere eso? Por dios santo Antes de hablar con la misión principal Quiero echar un vistazo por aquí Vale, esto será otra cosa seguro ¡Esto es otra cosa! ¡Ola! ¿Pero qué legendarias o algo de esto? Esto es... ¡La armadura de llanuras Walker! O sea que hay armaduras también A ver, pone que... Armadura del dragón Este es 38 Vale, cada una con sus estadísticas El personal de los llanos Walker ¿Pero esto qué es? Necesito una espada Lámina de las ranuras, necesito Que no es esta ¡Uf! O sea que esto necesita una espada Y esto... Armadura del dragón de las llanuras Las armaduras de llanuras Walker ¿Y se supone que ya tengo una de estas? No sé, no sé, no sé, no sé Me estoy volviendo loco con todo esto Vale, estas son las espadas que nosotros estábamos comprando antes Este es el escudo, el hacha Pero claro, es que estas me vuelen todo loco 88 Pero aunque, a ver, te voy a decir una cosa Eh... mucho tal, pero tampoco quita mucho más que la que tenemos nosotros, eh La armadura no te digo que no Pero del otro Bueno, ya iremos consiguiendo cosas Vale, voy a hacer una cosa El día de hoy ha sido un poco loco Pero bueno, es lo que tiene la aventura, ¿no? El ir de un lado para otro y demás Estamos ahora mismo en New Haven Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Qué se cuece por aquí Y por qué no hemos podido... No han podido volver a enviar a... A cosas a Torre Alta, ¿no? Sigamos investigando por aquí Así que espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo, más Adiós, chao, chao